...y pueda expresarse en cualquier momento. Y de las vertientes étnicas de que se ha nutrido nuestra nación, ¿cuál es la que más facilidades acusa para esta perfección que busca Delia? Bueno, mira, ambas influencias, tanto la indígena como la negra, tienen características especiales que le ayudan a uno a que la persona aflore. En la cultura que uno llama primitiva, desafortunadamente, porque realmente son las que tienen el cúmulo de conocimientos que hoy la ciencia las ha ido transformando, ¿no? Bueno, ellos tienen ciertos ritmos especiales para despertar la sensibilidad de las personas o ayudarlas. Lo que hoy se llama estrés en aquella época era simplemente emociones y ellos las manejaban muy bien, con determinado ritmo, ayudaban a las personas a que aflorara, a que se liberara de sus problemas psicológicos. Eso lo encuentras tú tanto en la cultura indígena como en la cultura negra, como en la cultura blanca. Lo que hay es que saber cuáles son esos ritmos que te permiten descubrir la sensibilidad de tu propio ser, ¿no? Es como el escultor que dice, el bloque de piedra está ahí. La obra hay que rescatarla, hay que sacarla de ahí. Hay que sacarla de ahí, sí. ¿Con quién se siente más a gusto trabajando Delia Zapata en orden a rescatar esos ritmos ancestrales, en orden a poner a flote esas manifestaciones folclóricas? Bueno, yo mi primera experiencia fueron a través de la cultura negra, ¿no? Pues era la que más tenía oportunidad de convivir, porque mi padre fue un educador y tenía mucho contacto con el pueblo de Palenque. De allá venían a mi casa permanentemente. Entonces yo me nutrí mucho de la influencia negroide a través de estas personas que visitaban mi casa y que mi padre ayudaba. Durante muchos años fue mi cuna de aprendizaje sensacional, ¿no? Pero más tarde me tocó ampliar ya los conocimientos en el campo de la investigación y comencé a descubrir también la parte étnica indígena, que me resultó bastante importante. Fuera de que yo soy una persona triétnica. Yo tengo negro, tengo indio y tengo blanco. Así es que siempre me toca mi parte de sensibilidad indígena. Y hay momentos en que la siento bastante fuerte. ¿Quién ha colaborado en forma más efectiva a ese tipo de investigaciones, a ese tipo de inquietudes? ¿Los hermanos? Especialmente mi padre fue el iniciador de este campo, ¿no? Pero luego con Manuel es con el que más me he integrado yo en el campo de la investigación. Juan también, pero más con Manuel, porque éramos dos vagamundos que salíamos a recorrer los rincones, a vivir, a convivir con la gente, para poder aprender sus hábitos y costumbres. Él como médico, yo en esa oportunidad, pues la escultura no me servía de gran cosa, pero sí me servía mucho la costura. Entonces ponía mi tablita costurera y él ponía médico. Y así nos sobrevivíamos mientras hacíamos las investigaciones, ¿no? Delia, Juan y Manuel han formado un trío que ha proporcionado a los colombianos una serie de conocimientos de los que carecíamos antes. Porque ustedes se han dedicado a investigar, a escarbar los ancestros, a rastrear esos caminos en los cuales encontramos los orígenes de nuestro principio. Sí, eso ha sido muy importante, porque a medida que la gente le exige a uno más, ¿no? Comienza, es decir, la gente pregunta mucho. Cuando nosotros salimos con el primer espectáculo, la gente nos preguntaba muchas cosas que nosotros ignorábamos en ese momento. Es decir, hasta ese momento habíamos vivido, compartido lo que era el folclor, las tradiciones y todo. Pero cuando la gente comienza a preguntar, ya uno se da cuenta que es un poco superficial. Entonces regresamos y dijimos, no, esto hay que tomarlo más en serio, vamos a dedicarnos a la investigación profunda. Y fue cuando ya nos lanzamos por los caminos de Colombia a investigar para poder tener las respuestas precisas para la gente que quería tener conocimiento acerca de esto, ¿no? Y tiene que haber una inquietud inicial que se nos ocurre ahora. Tuvo que acusar a Delia. A ver, ¿África? ¿África tuvo que ser el objetivo? Bueno, en la costa, el mestizaje es muy profundo. Entonces uno arranca primero del mestizaje y después le toca irse a las raíces ancestrales ya étnicas, tanto nigroides como indígenas, ¿no? Para poder encontrar las respuestas de ese mestizaje. ¿Conoce Delia África? Sí, lo conozco. ¿Ha viajado por todos los países del mundo, por toda la región del mundo? Sí, bastante. A ver, cuéntenos de las experiencias de sus viajes. Esa es una historia bastante larga. Una historia larga. Haría falta varias nostalgias. Sí. ¿África le impresionó tremendamente, como me imagino que le impresionó? Sí, lógico. Y como aquí en Colombia también me impresionó mucho que en la costa pacífica, que en la costa pacífica tenemos el mayor volumen de la cultura negra, ¿no? O por lo menos, por lo menos de negros. Entonces pensaba yo que iba a encontrar las raíces de África más profundas que en la costa norte. ¿Que en la costa norte? Y no fue así. Sí, encontré toda una influencia europea más profunda en la costa pacífica que en la costa norte. Extraño, ¿no? No, si uno analiza que el negro en la costa pacífica estuvo más sometido a la esclavitud en cuanto a que se le llevaba encadenado a las barracas, a los canelones para sacar el oro. Entonces les costó mucho trabajo poder liberarse. En cambio, para la parte norte se les ocupó más en la agricultura y en la construcción de las murallas en Cartagena, en la servidumbre. Entonces eso permitía que el negro tuviera un poquito de más libertad y pudiera así conservar varias de sus cosas ancestrales que las camuflaron. Así vino la transculturación a través de la religión cristiana. Aunque ahí estaba San Pedro Claver para bendecirlo desde que llegaban. Pero siempre conservaron sus tradiciones étnicas y todavía perduran en todas las expresiones dancísticas que tenemos en el norte, ¿no? En cambio no ocurre igual en la costa pacífica. Toda la influencia es completamente europea, especialmente el español. Los doctrineros se encargaban de que no pudieran practicar ninguna de sus creencias ancestrales. Entre otras cosas porque se les creía que el negro no tenía alma, entonces no tenía por qué tener tradiciones, ¿no? Eso lo viene a recuperar más tarde. Nos encontramos, sin embargo, hace algunas semanas cuando Nostalgia visitó la isla de Providencia con unos ancestros que provenían de Europa. Polonia inclusive ha estado presente en esas vertientes. Alemania, a través de las danzas, a través del folclor, que es riquísimo en estas regiones. No, especialmente les llegó por la línea inglesa. Y ahí traían los rezagos de lo que eran las cuadrillas europeas. Ellos le llaman cuadril. Pero lograron conservar parte de esa tradición y es el fuerte que tienen ellos, ¿no? Luego viene la parte ancestral negra que en este momento está tomando mucha fuerza en el Caribe, ¿no? Nos parecía que por entonces se había estancado, y hablo pues del siglo pasado, se había estancado la culturización negra, no tenía proyecciones. ¿Las tiene actualmente? Hablando en términos folclóricos, por supuesto. No, el negro se defiende solo. Él, a través de su esclavitud y a través de todo, siempre fue imponiendo poco a poco su propia cultura. Y es lo que hoy produce el mestizaje, ¿no? No lo hace directamente, pero a través de las ancianas y las esclavas, criando los hijos de los blancos, van amamantándolos con sus tradiciones, con sus creencias. Y eso va calando entre la comunidad. Que luego, al producirse los otros mestizajes, como ya directamente de tener hijos de blanco, en fin, eso ya va tomando fuerza. Lo que pasa es que aquí en Colombia nunca le hemos querido dar el puesto a la influencia negra que le corresponde. Es decir, hasta ahora estamos empezando a hablar de que tenemos una tradición indígena, pero del negro no se dice nada, ni de su participación, inclusive, en las gestas libertadoras y todo que él estuvo presente. Es una tarea que la historia tiene que hacer rehabilitando lo que fue el aporte realmente negro en esta parte. En eso radica también mucho de la nostalgia del negro, porque los aportes, particularmente en el terreno folclórico, en el terreno musical, han sido considerables manifiestos y patentes. El jazz es uno de los más evidentes. Así es. Los colombianos siempre debemos tener presente el aporte inmenso que dería Zapata Oliver.